Polano de perro P.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O ¿DIÍосitas que de mi lado te olvidaste? que de tu mente borraste? cuando yo te hacía pam 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 piensas que yo me quedé tranquila no lo tengo haciendo prima Mientras que tú intentas dar pa-pa-pa Pica más buena y suena Pica más buena y suena Pica más buena y suena En mi cerradura ya no entra tu llave Más saca ventura y otra te la bajé Que tú en este vuelo no tienes pasaje Esta noche vieta pero tú no tienes traje No, no te preocupes tu tren ya pasó Eso te pasa por andar con dos La matemática a ti te falló Y te lo dije yo Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Te pusiste en jaque mate No creas que puedes comprarme Ni con carteras, ni con diamantes Mi vida cambió Y es interesante Que desde que no están sobran las vacantes Mi cama suena y tu recuerdo se va Pensaste que entré en depresión Y yo viviendo pena Seguro que estaba sola y me estalló el Instagram Ahí viene M que escribió encima En mi cama suena y mi cama suena Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Dices que de mi ya te olvidaste Que de tu mente borraste Cuando yo te hacía Pam, 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 pam Pam, 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 pam Piensas Que yo me quedé tranquila Que lo tengo así en tu fila Mientras que tú intentas dar Pam, pam, pam Y que no me haces nada Tronel, 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 tr